Bueno, pues la han trasladado, como están viendo, hasta las Lagunillas, porque no podía llegar el helicóptero para rescatarla. Hace así. ¿Eh? Hace así. Así, mira. No, al revés. No, no puedo, no puedo. Hace así. ¿Por qué? Tú haces así. A ver. Las chuletas de Emilio. No, porque está... El pico del nevero. Sí, porque, a ver, que lo enfoque la cámara. Esta noticia acaba de llegar de última hora y claro, me tenía que poner rápidamente aquí, que era el pico del nevero. A ver, en la tres, el pico del nevero y que la han trasladado a Lagunillas. Se me olvidaba. A la vez. Mira, sí. Este es el backish face de la tele. No se cuenta. 6, 8, 2, 500.